El departamento del Huila desde el programa ampliado de inmunización lanzó su jornada de vacunación en todo el departamento del Huila. Esta jornada pues la venimos trabajando de manera conjunta con todos los actores con el objetivo de fortalecer la vacunación en nuestro departamento para los diferentes grupos etarios y ofertando en todo el departamento los diferentes biológicos que contamos en este momento. El balance realmente fue muy positivo, un balance muy significativo ya que para el departamento del Huila logramos administrar alrededor de 4.300 dosis de todos los biológicos de estos alrededor de 1.500 dosis de biológicos del esquema regular y alrededor de 870 biológicos para la vacunación COVID. Dentro de estos biológicos logramos ofertar vacunación para los diferentes grupos etarios aplicando dosis de tercera dosis, triple viral, refuerzo de los 5 años ofertando vacunación de influenza para la población mayor de 60 años, mujeres embarazadas y también cubriendo aquellos grupos que tienen algún riesgo. También logramos vacunar COVID apuntando para cumplir la meta de los diferentes grupos que hay. En este caso pues tenemos que apuntar como departamento alcanzar la meta de las primeras dosis que son un 90% de las segundas dosis un 80% y terceras y primer refuerzo de COVID alcanzar el 70% de meta de esta vacuna en el departamento. Para los biológicos del esquema regular pues nosotros estamos trabajando para alcanzar las coberturas que tienen que ser iguales o superiores al 95%. De pronto en algún momento si alguno de ustedes no alcanzó a asistir les invitamos para que asistan a su IPS más cercana ya que las IPS en este momento cuentan con biológicos y siguen ofertando los biológicos para los diferentes grupos que acabo de mencionar. Es importante que cada uno de sus hogares, los cuidadores, los padres de familia sepan y asuman este compromiso que tienen directamente o la responsabilidad que hay de llevar a los menores para poderlos vacunar y sobre todo poder contribuir a la mortalidad de estas enfermedades que las podemos prevenir con biológicos.